¡Hola, Neusianos! Di hola. Anubis, pásate. ¿Qué has tirado? No pasa nada, cariño. Voy a tener que aprender a decir ¡Hola, Neusianos! Pero si tú estabas tan feliz jugando con tu pilota. ¿Qué quieres? ¿Que te vea la cámara? ¿Qué quieres? ¿Que te vea la cámara? ¿Que te vea la cámara? ¿Te gusta más salir delante de la cámara con tu lápiz? ¡Sí! Tengo pelotas nuevas. Sí, me gustan mucho. Una que brilla en la oscuridad. Mola muy bien esa pelota. Brilla en la oscuridad, súper chula. ¿Me dejas grabar, por favor? ¿Me deja usted grabar? Gracias. Gracias. Pues eso, que venimos hoy con un brapap que va a ser un poco... Bueno, raro tampoco, pero... Tampoco tiene mucha chicha este brapap, ¿eh? Yo ya aviso. Porque... Eviblio. Eviblio tiene la culpa de este brapap, ¿vale? Primer vídeo. ¿Para qué voy a hacer más intro? Sí, ya me enrollaré bastante yo sola. ¿Verdad que sí? El primer libro que, más que leer 100% a ciencia cierta, cada palabra ojé, biché, apunté, reflexioné, ciertas cosas, fue Cómo hacer tus fotos 100% instagrameables de Sarah Birds. Este libro que veis aquí. Que estaba en... Eviblio, como ya he dicho. Biblioteca de Cataluña. Eviblio Cat. Por tal. Porque es verdad que a mí me gusta... El fenómeno este de hacer fotos obélicas me gusta. Pero en cuanto a hacer fotos con las cosas de libros, en plan montar el setup y todo eso, a mí nos me da bien. No por nada, sino porque no tengo paciencia. O sea, a mí el ir de viaje y hacer fotos chulas, se me da de puta madre. Pero de puta madre. Y yo hacerle fotos a gente, se me da de puta madre. ¿Vale? Pero el hecho de estar poniendo en plan, que si un fondo de no sé qué color, luego pones no sé qué objetos, luego pones el libro, luego me mueves no sé qué. Si me quisiera poner, o sea, yo reconozco que si me quisiera poner, podría hacerlo. Pero me supone un tiempo, un esfuerzo y unas cosas que yo... No tengo esa paciencia. ¿Vale? O sea, soy consciente. Soy una persona que... No. Pero me llama la atención, me parece guay y dije, bueno, pues a ver, yo no voy a estar subiendo contenido de esto especialmente. Pero, oye, mira, el saber no ocupar lugar, vamos a ver qué me puede enseñar. Y bueno, es bastante básico. Es un libro bastante básico, explicando ciertas cosas de encuadres, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Que, si os interesa, pues puede estar bien, pero que tampoco penséis que os va a dar aquí la panacea de la vida. ¿Vale? Porque no. Y luego, es que esto es lo que decía, me dio por bichear, esto es lo mismo, no son leídos en plan a ciencia cierta todas las putas palabras del libro, sino que ojeado, mirado y tal, algunas las apunté, algunas tal, algunas de esto, me dio por mirar unos cuantos libros de cocina. Ya sabéis que yo, soy una persona a la que le gusta mucho cocinar, que cocina habitualmente y demás, aunque ahora esté en una época bastante mala, porque entre que no me gusta comer, no me gusta comer. Tampoco he sido yo nunca muy comido, pero entre últimamente no como demasiado y no tengo demasiada hambre, ni ganas, ni disfrute con la comida. Mi madre es muy mala comiendo, muy mala comiendo, y tiene muchas restricciones. Y que además encima se está juntando todo, pues claro, yo últimamente no cociné tanto, pero sí que soy una persona que en general, en su vida normal, en una situación normal, me gusta cocinar, me gusta siempre implementar cosas, aprender cosas, tener retas nuevas, y pues... ¿Por qué te pones a llorar? ¿Eh? ¿Por qué te pones a llorar? Y pues todo lo que sea, tener más ideas, pues mejor. Entonces, pues eso, le di un vistazo a algunos libros y os lo voy a comentar, pues por si os apetece, tener en mente algunos, que también os digo, creo que la mayoría están solo en digital, y os cogí en la biblioteca, así que seguramente también los tendréis vosotros en vuestra biblioteca si me veis desde España. ¿Vale? El primero fue Pasteles Caseros y Espectaculares de RBA, que la verdad está bien. O sea, creo que es bastante justo el título, porque son pasteles bastante fáciles en general de hacer. Quiero decir, la repostería, y siempre lo digo, la repostería, si nunca en vuestra puta vida habéis cocinado, no empecéis haciendo repostería. ¿Vale? O sea, si hay que aprender a cocinar, primero hay que aprender a cocinar básico. O sea, primero estate haciendo recetas normales de comida para sentirte cómodo en la cocina. ¿Vale? No empieces haciendo un pastel con relleno y cobertura porque hay muchas probabilidades de que te salga mal. Y si te sale bien, te va a suponer un esfuerzo y una ansiedad que no necesitas. ¿Vale? Entonces, primero, empezamos por abajo. Empezamos haciendo cosas tan básicas como cocer macarrones. Que a mí me parece absurdísimo porque yo toda mi vida era como todo el mundo sabe cocer macarrones. No. Conozco gente de que no sabe hacer pasta. Entonces, hay que empezar por lo básico. ¿Vale? Es lo mismo que digo a mucha gente. No puedes no haber cocinado nunca en tu vida y lo primero que hagas sea una paella. Porque eso es un poco crónica de una muerte anunciada. O sea, ¿te puede salir bien? Sí. Obviamente, sí puede salir bien. Y si sigues todos los pasos, estará comible y todo lo que tú quieras. Pero, ¿para qué? O sea, porque nadie empieza corriendo una puta maratón. ¿Vale? Empiezas corriendo un rato y luego otro rato y luego te apuntas a una carrera de 5 kilómetros y luego a una de 10 y no sé qué. Luego haces una media maratón y luego ya no sé qué y luego ya haces una maratón y luego ya haces un triatlón. Etcétera, ¿no? Pues esto es lo mismo. No se empieza haciendo paella y en repostería no se empiezan haciendo cosas complicadas. Otra cosa es que me digas, mira, voy a hacer una tarta de galletas con natillas y chocolate. Pues vale. O la típica de toda la vida de galleta María con nocilla y mantequilla. Pues obviamente eso lo puede hacer un niño de 10 años tranquilamente supervisado porque es que es coger una galleta, untarla de nocilla, untarla de mantequilla y pegarla a otro lado y ponerlas en una bandeja y luego le echas por encima nata o lo que te apetezca y ya guau, ¿sabes? O hacer, yo que sé, el típico pastel salado de capa de capa de pan de molde, atún con mayonesa, capa de pan de molde, queso, que es decir, sí, obviamente, eso sí, pero estamos hablando de pasteles, pastelería. Obviamente, es mucho más fácil hacer un puto bizcocho de yogur que hacer una sacher. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Y la repostería es una cosa que sí que es verdad que yo a veces me paso un poco por el forro y no siempre me sale bien, que es lo de, bueno, a ojo. La repostería no debe hacerse a ojo. Yo a veces es que ya he hecho muchas cosas muchas veces y ya las hago un poco más a ojo y me salen bien. Pero en general no se hacen las cosas a ojo, ¿vale? En repostería no se hacen las cosas a ojo, se hacen medidas porque es muchísimo fácil que todo salga bien e incluso hay cosas que si no vas a hacer medidas no te van a salir. No te van a salir. Entonces, hay que ir empezando poco a poco pero sí que es verdad que hay cosas que si te pones y eres una persona mínimamente concienzuda y vas a hacer todo lo que te dicen te van a salir, te van a quedar ricos y es verdad que la alegría que te da hacerte tu pastel y luego comértelo y que se lo coma gente y gente agradecida cercana tuya te diga ¡Buah! ¡Qué bueno está! Pues es algo bastante bonito. Las cosas como son. Y aquí pues hay muchos pasteles básicos y típicos de queso con pastel de bizcocho con nata, con trufa, con frutas, con cremas y te van explicando pues tanto los ingredientes del pastel como las coberturas, los rellenos, etcétera, 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 de una manera bastante básica, bastante fácil y con fotos que es importante y al tenerlos también en digital va muy bien porque puedes tener el móvil, la tablet y cosas así, ¿vale? Luego está el de tartas del mundo que este, a mí lo que me pasó es que al menos, claro, yo no tengo, a ver, yo soy de gastronomía hasta cierto punto pero tampoco soy aquí una persona hiper mega especializada y entendida sobre el tema, además yo no he estudiado repostería a sí misma, he hecho cursos de cosas pero no he hecho, no soy pastelera ni cocinera, he hecho cursos y cocino muchas cosas y seguramente sería capaz de trabajar de según qué manera, hacer según qué platos podría hacerlos pero no soy profesional de esto ni muchísimo menos y además pues tengo cierta cultura gastronómica ya por gusto y porque soy una pesada y no sabré lo todo insufrible obviamente pero había cosas que era como había veces que había tartas que yo decía de lo que yo conozco que era como ¿por qué pones esto de representante de este país o de esta zona y no pones esto otro? Entonces con este libro no terminé yo de ser estar tan tan contenta pero está guay porque tienes un poco de todo luego además también hay que reconocer que el libro es bastante eurocentrista en el sentido de África Asia pues brillar un poco por su ausencia sí que hay unas cuantas de Latinoamérica aunque hay muchas tartas que son de Latinoamérica que dices esto hasta qué punto no tiene mucha influencia inglesa francesa anglosajona yankee pero bueno es un poco que dices tartas del mundo bueno del primer mundo del mundo blanco más bien sabes que bueno que a ver no digo yo que también hay que tener en cuenta que es verdad que quizá en África y en Asia el concepto tarta no está tan puesto a la orden del día y los dulces son de más de otro estilo porque si tú piensas en África generalmente no piensas en tartas es verdad y por ejemplo salía una tarta de Sudáfrica típica que dices esta tarta no es que sea de Sudáfrica esta tarta es holandesa vale por ejemplo pero sí que creo que podría haberlo hecho de otra manera porque tú puedes decir por ejemplo tartas de alrededor del mundo sabes de alrededor de tal o tartas de todo tipo no sé qué pero cuando tú metes esta idea como de que va a haber una representación global y luego no la hay siempre tienes esa respuesta como de esto no está bien hecho sabes y si no haces dulces del mundo y pones tartas y pones otras cosas porque al final por ejemplo en España no hace falta irse a África y a Asia España por ejemplo es el ejemplo perfecto de que aquí tenemos muchísimas cosas que no son tartas o sea si tú pones a pensar en dulces típicos españoles yo creo que la única tarta que se me ocurre es la torta de Santiago que sea nuestra como tal porque la mayoría de cosas nuestras que son que si arroz con leche que si torrijas que si pestiños que si buñuelos que si las yemas de Santa Teresa que si los carquiñolis porque claro en cada sitio hay unas cosas diferentes no son tartas o sea en España el concepto tarta o sea nosotros no decimos en plan venga ahora por ejemplo todo el mundo en algún cumpleaños tal come red velvet come carrot cake come no sé qué pero no es nuestro nuestra pastelería propia la tarta de Santiago sí y obviamente se debe por decir bueno las tartas de manzana pero las tartas de manzana en verdad no son nuestras también te digo que igual no son de ningún sitio son de cualquier lado porque al final es ponerle fruta y tal y manzanas en todas partes no pero el hojaldre no es nuestro la tarta de manzana no es nuestra que sí que hay costumbre en España de comer tarta de manzana la hay pero no es algo nuestro porque al final hay que ser consciente entonces no sé por ahí un poco más luego tenemos de kiwi limón los mejores postres que es un poco como el primero está bien o sea para tener un poco de base de diferentes postres y variedad y recetas así medianamente sencillas y básicas y bien explicadas con su foto está bien también os digo recetas sencillas y bien explicadas si eres una persona que ya ha hecho repostería con la anterioridad rollo en plan para empezar la primera vez igual no o sea igual alguna receta concreta sí pero hay muchas que llevan una serie de elaboraciones y de cosas que dices que igual también yo pues soy un poco así pero creo que también hay mucha gente que a veces se meten embolaos por estas cosas y luego ya no de dulces concretos sino en general cogí este de cocina para todos los días que tiene un poco de todo y tiene muchas recetas básicas y tal lo que pasa es que yo el problema que tengo bueno no es ningún problema pero lo que sí me pasa muchas veces cuando tengo recetas como más concretos o sea como más genéricos perdón al revés como más genéricos de recetas es que yo hay muchas cosas que no me gustan o sea yo lo reconozco yo todo el tema de por ejemplo legumbres que es una cosa como muy amplia a mí de legumbres no me gustan las lentejas y me gustan las lentejas con cuchara me gusta poner una olla con agua una cebolla un tomate lentejas y un trozo de chorizo y ya y es como me gustan las lentejas y no las voy a hacer de otra manera porque las lentejas no me gustan en ensalada porque no me gustan me la puedo comer sí pero yo no me voy a poner a hacer lentejas en ensalada porque no porque para hacer en ensalada hago garbazos en ensalada a mí me gustan las lentejas con cebolla y tomate en agua y los garbazos en ensalada entonces hay un montón de retras de legumbres que yo no voy a hacer o por ejemplo los guisantes a mí los guisantes me gustan hervidos me gustan los guisantes hervidos con aceite de vinagre y sal y ya y ya los sé hacer salteados sé hacerlo con cosas sé sí pero no pero yo sí quiero comer guisantes como guisantes hervidos soy así y me pasa mucho con muchas cosas por ejemplo hay muchas verduras yo no puedo comer coles ni coliflores ni brócolis no puedo vale me sientan como el culo y encima a la colifloria al culo y soy alérgica entonces no puedo comer claro toda esa parte tampoco luego yo soy muy de texturas a mí la cebolla el tomate y el pimiento me da asco en la boca vale soy una niña pequeña me la pela me da asco la textura me da mucho asco entonces yo lo que hago en mi casa es que cualquier tipo de sofrito pisto o lo que sea que hago muy habitualmente y que está muy rico lo paso por el vaso batidor vale entonces recetas en las que haya que meter no sé qué no sé cuánto y se quedan allí no la voy a hacer yo hago todo cuando hago por ejemplo arroz yo hago el sofrito del arroz y cuando está hecho lo quito del sartén lo paso por el batidor y se lo vuelvo a echar al arroz todo deshecho y me lo como súper a gusto vale entonces me pasa y luego pues yo que sé con carnes o con pescados me pasa igual entonces claro hay muchas recetas que yo seguramente digo estará rico y también os digo no es que no me gusten en plan categóricamente me niego a comerlo no porque yo voy a casa ajena y lo pruebo y me lo como y no digo nada de verdad pero yo hacerlo como lo tengo que hacer yo yo tengo que cocinar yo no me voy a poner a cocinar algo que no me voy a comer bien entonces yo no me voy a poner por ejemplo a mí esto es una cosa muy tonta pero lo prometo a mí me gusta mucho el barat vale la caballa que se llama en castellano en catalán llama barat la caballa me gusta mucho está rica pero la caballa tiene muchas espinas vale entonces me pasa siempre lo mismo yo voy un día al mercado o voy al súper o lo que sea y hay caballa y digo hay caballa que rico me la llevo y yo la caballa me gusta hacerla o sea como más me gusta en el mundo es hacerla con tomate, cebolla vinagre y ajo semi escabechada y luego cuando ya está bien hecha pues cojo todo lo que es el sofrito de la cebolla el ajo y el tomate y lo bato vale y queda como una crema espesa de tomate súper rica y me da como y está buenísima que pasa que la caballa tiene muchas espinas y me pone histérica entonces siempre me pasa igual compro caballa como caballa está muy buena me pone de los nervios y digo a tomar por culo y hasta que no se me olvida no vuelvo a comprar caballa yo podría comer caballa todas las semanas vale pero no porque me pone muy nerviosa porque no soporto estar todo el rato pendiente de las putas espinas porque es un pescado que dices me cago en la mar como pasa con las sardinas o con otro tipo de pescados entonces acabo comprando antes lenguado que por ejemplo el lenguado yo solo me lo cojo uno solo a mí me gusta el lenguado a la plancha a mí me gusta el gallo al horno a mí me gusta el salmón a la plancha o crudo yo tengo como ciertas cosas que yo entiendo que es un problema mío y que es una cosa personal y que soy como un poco como de ciertas cosas pero a mí el incluir nuevas recetas de según que platos o nuevos ingredientes me cuesta mucho vale sí que es verdad que a lo largo de los años y esto es tal cual yo he seguido haciendo muchas recetas de mi madre en mi casa cocinaba mi madre hasta que yo tenía como 15 años a ver hasta que yo tenía como 12-13 hasta los a ver vamos a ser vamos a ser completamente sinceros hasta los 12 o así cocinaba solo mi madre a partir de 11-12 que yo claro yo empecé a venir a casa a comer a los 10 años 10 años 10 años 10 años sí yo con 10 años le pedí a mis padres que dejaran de meterme en el comedor que quería venir a comer a casa entonces yo empecé a venir a casa a comer a los 10 años más o menos en ese verano en el verano de mis 11 años yo empecé a querer cocinar cosas porque claro en esa época entendéis vosotros que cuando yo venía a comer a casa no es que me tuviera que hacer la comida todos los días sino que mi madre dejaba la comida hecha o si eran cosas de hacer a la plancha las dejaba la de esto y yo me encendía el fuego me ponía en la sartén y me lo hacía y si la comida ya estaba hecha porque era cualquier guiso o cualquier cosa hecha pues yo me lo calentaba en el microondas y ya está ¿vale? claro yo a raíz de ser la persona que se encargaba de mi propia comida empecé a querer cocinar aparte de que yo siempre había estado comida y ayudándola con mi tía ayudándola con mi madre en la cocina yo he estado en la cocina desde que era desde que era un bebé a mí me ha encantado siempre la cocina y siempre he ayudado en la cocina entonces ya con 11 años 11, 12 años yo ya empecé a cocinar pero claro yo empecé a cocinar X cosas bueno mamá esto ya lo hago yo o cuando por ejemplo mi madre dejaba había dejado muchas veces la pasta hecha ¿no? y claro a mí la pasta me gusta más el tomate da igual pero la pasta me gusta recién hecha entonces yo era de las de bueno en 11 años o así ya era en plan mamá no no hagas la pasta cuando yo vengo del cole me la hago entonces yo me cocinaba la pasta mi madre dejaba el tomate hecho el día anterior o la hacía yo el día anterior por la tarde y ya pues me hace la pasta entonces cuando ya empiezas a intentar empezar a cocinar un poco pues yo ya pues había fin de semana mamá este fin de semana hago yo yo que sé hago yo el gallo y así me lo enseñas mi madre me enseñaba ¿no? entonces mi madre pues con 11 o 12 años mi madre ya me pasó como toda la tanda de recetas de mira Neos esto así se hace el fricando así se hace la lenteja así se hace el estofado si se hace los garbantos si se hace la sopa de tomates si se hace la sopa de cebolla si se hace la sopa de pollo si se hace pues yo que sé todos los tipos de verduras que comemos en casa todos los tipos de pescados todas las recetas que teníamos todas las salsas que teníamos los pasteles que hacía mi madre me pasó todas esas recetas pongamos 11, 12, 13 años cuando yo cumplí ya 14 o 15 pasé a ser yo yo cocinaba ya más que mi madre porque a mí me ha gustado siempre más cocinar que mi madre y mi madre trabajaba y demás y muchas veces me daban ya cocino yo claro, yo ya pasé a tener como todo el bagaje de lo que cocinaba mi madre más recetas de mi tía que mi madre no cocinaba porque a ella no le gustaban tanto o porque tal más recetas de mi abuela porque hay cosas que mi abuela sabía cocinar que mi madre y mi tía no hacen no le gustaban tanto y yo sabía hacer y mi abuela me enseñó y luego ya pues recetas de por ahí de verlas en un sitio en un libro en una cosa tal o recetas de Neus Improvisando que eso también lo hago yo mucho de ¿qué voy a hacer aquí? y luego recetas de gente de familia o amigos que me han dado yo he ido ampliando pero sí que es verdad que yo soy una persona como muy de gustos claros y repito mucho recetas que yo supongo que le apresará a mucha más gente y incluir nuevas recetas a la colección es complicado no porque no las pruebe porque yo soy muy de probar cosas en plan oh esta receta me ha gustado la pruebo me gusta la incluyo en el repertorio no me gusta no la incluyo me gusta solo una parte tal creo que puedo fusionar esta con esta pam vale y luego hay recetas que son como de para según que días o para si viene gente que yo por ejemplo para mí sola no hago porque claro hay muchas recetas pensad que hay muchas recetas que yo hago que son para mí sola porque yo cualquier tipo de pasta que haga es para mí sola cualquier tipo de receta con salmón que haga es para mí sola cualquier tipo de receta que haga de yakisoba es para mí sola porque mi madre no come nada de eso cualquier receta con carne roja mi madre no come luego al revés también yo sé hacer muchas sopas y muchos guisos y son para mi madre porque a mí no me gustan si me las tengo que comer me las como sí pero yo a mí la sopa la única sopa que me gusta es la sopa de cebolla con tu madre ya está el resto de sopas me las tengo que tomar me las tomo pero no me gustan la verdad yo nunca en la vida pediría una sopa pudiendo pedir cualquier otra cosa ¿sabes? que total todo este enrollamiento neusiano de la vida es porque me gusta ver recetas pero sí que soy consciente de que por mucho que me ponga me gusta ver recetas es difícil que yo incluya esa receta a mi vida diaria luego también me dan épocas también te digo luego le he hecho un vistazo a esto que en verdad que también para mi gusto la cocina de la reina el recetario no oficial para los fans de The Crown ¿qué pasa? me pareció que está guay pero sí que hay una cosa muy clara que es que yo no soy fan de The Crown ¿vale? yo no he visto The Crown ni la voy a ver a mí no me gustan las lo he dicho mil millones de veces y me voy a seguir repitiendo y soy muy pesada con esto pero yo no soy monárquica ¿vale? yo durante mucho tiempo por circunstancias de mi casa y de mi familia y demás he sido no monárquica porque monárquica no pero sí que he sido en plan de bueno el rey en España no ha hecho nada malo no sé qué es una figura política que no ha hecho tal no sé qué tal yo he evolucionado he crecido ahora mismo no quiero rey ni quiero nada me encantaría que Juan Carlos pagase todo lo que tenga que pagar y me encantaría que las hijas del rey ninguna de las dos fueran reinas no por nada no tengo nada en contra suyo sino porque eso significa que seamos una república que es lo que a mí me gustaría ser una puta república entonces yo ahora mismo soy republicana sí no creo en las monarquías no y por tanto como no creo en las monarquías todas las series de monarcas básicos estos que no sean rollo plan super histórico rollo los Tudor y cosas así pero bien hechas históricamente que los Tudor también es un pedazo de culebrón te flipas no me interesan ¿vale? no me interesan y la monarquía de iglesia es una monarquía a la que le tengo bastante asco pero bastante asco a la reina muerta mucho asco y es que el culebrón que tienen metido y el blanqueamiento que le hacen es que me da vergüenza ajena y como en España nos lo comemos con patatas me da más vergüenza todavía entonces obviamente no yo soy una persona cero aparte de que ya de por sí de normal yo los libros que son históricos si son sobre realeza siempre me llaman menos yo siempre he sido de vulgo rústico lo he dicho 40 millones de veces y es así entonces yo no tal pero me hacía gracia verlo y lo que sí que he visto es que oye si os gusta la serie os va a hacer ilusión porque salen un montón de retas y cosas que están guays lo que pasa es que sinceramente la cocina inglesa da bastante vergüenza ajena o sea de verdad esta gente madre mía luego tenemos tartas caseras dulces y saladas que este libro creo que está bastante guay si lo que queréis es eso es el concepto tarta el concepto pastel no solo dulce porque muchas veces también pensamos en el concepto este de tarta y todo el mundo piensa en un red velvet un cheesecake un bizcocho con trufa y nata y hay muchas cosas también que son dulces yo o sea que son saladas que yo por ejemplo he sido la primera que ha hecho tartas saladas por gusto en casa y para regalar porque tengo amigos que no les gusta el dulce y por ejemplo a un amigo que tengo que hace tiempo que ya no nos vemos pero que no nos ha pasado nada simplemente pues la vida cambia y tal no le gustaba nada pero nada el dulce y para un año por su cumpleaños con su novia estemos hablando y tal y le hice un cheesecake salado y aparte de que estaba buenísimo no es por decirlo yo estaba buenísimo le encantó y encima quedaba súper bonito porque claro la parte de abajo de galleta era de galleta salada el mousse de cheesecake pues era un mousse de filadencia con queso y queso de cabra parmesano bueno llevaba una serie de quesos y de la parte de arriba en lugar de llevar mermelada de alanda no sé qué es lo cuánto lo que llevaba era tomates cherry pasados a la sartén con albahaca hierbas provenzales pimienta negra y no sé qué no sé cuánto quedaban así un poco como caramelizados sin quedar dulces y estaba riquísimo o sea de verdad os lo prometo estaba muy 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 bueno y como eso hay tantas tartas saladas quiches y cosas que se pueden hacer que están de puta madre y que a veces también salvan porque como las empanadas en España por ejemplo que somos muy de bueno en España igual toda España no pero en Galicia las empanadas las empanadas gallegas es que me parecen una comida como muy completa y muy fácil y muy estupenda porque tú haces la masa o compras la masa depende como seas un poco como la pizza haces la masa le pones la verdura porque en verdad siempre a ver mínimo como el pongas tomate tiene que llevar o sea mínimo de verdura lleva le pones su queso le pones su proteína que le pongas o champiñones o lo que quieras y va al horno y ya está es fácil de hacer se hace todo a la vez porque al final es como la comida del puchero o las carnes en salsa cuando viene gente son una maravilla porque no tienes que estar haciendo platos y cosas y tal se hace todo a la vez se hace todo junto luego si queda es fácil de guardar es fácil de no se pone malo rápido o sea son como comidas muy agradecidas entonces yo viva los pasteles de verdad o sea me llevan las tartas y los pasteles salados de verdad yo lo recomiendo totalmente y luego le he hecho un vistazo a recetas para ser feliz de Maribel García Sarabia que es un poco rollo así idea de vida y tal que este bueno si soy del estilo o soy fan y tal pues más en mi caso pues no lo volvería a leer y no lo regalaría especialmente pero sé que hay un tipo de persona ay que reya me da cuando estás haciendo así te salen como como pelotillas de tu propia de tu propia piel ¿sabes? pero bueno que si no eres muy del grupillo pues igual tal hay recetas que están bien pero tampoco no hay de otro mundo claro que además yo estoy así ahora que miro para arriba yo toda esa estantería de ahí que os lo he enseñado alguna vez es mi estantería de libros en físico de cocina porque yo tengo luego otros no sé 80 o 100 en digital y todo mi libro de cocina y claro cuando yo quiero un libro de cocina de recetas básicas es que tengo ahí como 4 o 5 además tengo los dos de Gordon Ramsay tengo el de Arguiñano y tengo un montón de libros de cocina de cocina básica como tal tengo 3 y luego lo demás son recetas más concretas más cocina árabe cocina egipcia cocina japonesa el de panes bueno cocina pastelería americana que se me lo regaló Sergi que si os soy totalmente sincera yo ese libro no lo habría comprado nunca pero a él le hizo gracia uno que me regalaron en la universidad que es comida del mundo que también está guay luego tengo el de cócteles que se me hizo mucha ilusión luego tengo el de Portugal que me lo compré en la librería de Portugal que es una de las más antiguas de Europa en Lisboa perdón que más tengo por allí ah ahí tengo los de el de cocina andaluza y claro hago los dos de cócteles me hace mucha gracia lo mucho que me gustan los libros de recetas de cócteles y luego miren me gusta beber alcohol soy retrasada mental pero bueno eso que este libro pues bueno pues ok sabes ok y y que lo vamos a dejar por aquí vale ya en el siguiente pues hablamos más de literatura porque más creo que no hay más libros de de cocina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bueno hemos hablado de 8 libros no está mal yo creo que no he leído más de los de cocina este año pero bueno como ya lleva bastante hablado lo dejamos aquí y en el siguiente pues hablamos más de otros libros vale que nada que espero que os hayáis entretenido un rato conmigo y que se os quiere mucho y como digo siempre hasta delante de sangre y de médula según la gente más de menos tiempo por nos entupir y ser más feliz y os hechos y os hechos y os hechos